Miraba la televisión ayer y iba pasando los canales y en todos los medios se hablaba en contra de los trabajadores de aerolíneas argentinas, demonizándolos, inventando historias. La idea es que la gente piense no sólo en que hay que privatizar aerolíneas, hay una demonización del derecho a la protesta en todo sentido, del derecho a huelga, del derecho a protestar en las calles, del derecho a que vos luches por tus derechos. Hay mucha gente que cree que siempre existieron los derechos, que siempre hubo aguinaldo, que siempre hubo vacaciones, que siempre hubo un límite horario, que el empresario no te puede hacer trabajar 20 horas por día. Cree que vino el mundo así, ¿no? Algo así como lo que dice Ortega y Gasset en la rebelión de las masas. El pueblo que piensa que el mundo siempre fue así, que no hubo gente que luchó antes por conseguir esas cosas. Los medios han formateado el sentido común de los argentinos. Una sociedad que siempre ha sido muy luchadora, que se ha caracterizado, hubo grandes luchas en la Argentina y hoy, no totalmente, obviamente, pero lo suficiente como para que se ganen elecciones con ese componente social, convencido por los medios. Es decir, los medios de comunicación, quizás su función principal es esa. Es cambiar la forma de pensar de la gente y ponerla en su contra. Y ponerla en su contra. ¿Sí? Ahora no solo hacen eso, no solo cambian el sentido común. Los medios de comunicación son los que manejan a los jueces. Los jueces le tienen pavor a los medios de comunicación. Cuando vos decís, no, este juez es un... No, no, no. Ese juez le tiene miedo. Después hay otros que disfrutan de las mieles, que van a la agua escondido y qué sé yo. Pero los jueces le tienen miedo. Recordemos cuando Lanata mandó a atacar a los hijos de un juez. Y eso fue por ahí lo más fuerte que salió al aire. Pero por abajo, las amenazas son muy grandes. Entonces, un fiscal me dijo a mí, que había ido un día a Winiaski, a decirle que denunciara a un político. Y el fiscal le dijo que no. Winiaski le dijo, el domingo en el programa o hablamos del político o hablamos de vos. El fiscal no le dio bola y ese domingo hubo una denuncia contra ese fiscal. Es decir, el poder de los medios de comunicación es enorme. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, algo que pasó en las últimas décadas, no solo acá, sino en el mundo, es que los medios de comunicación dejaron de ser de periodistas. Dejaron de hacer proyectos de periodistas para pasar a ser un arma en manos de grandes empresarios. Entonces, los medios de comunicación son de dueños de telefónicas, hay varios en el mundo, así, de dueños de petroleras, de dueños de constructoras internacionales que utilizan los medios de comunicación para presionar a los gobiernos y para formatear el sentido común de la sociedad, para llevar a la sociedad, para llevar al país en donde ellos están trabajando, hacia el lugar que ellos quieren. Y la gente los consume como si fueran realmente medio de comunicación. Iba a hablar hoy, lo voy a hacer dentro de un rato, de algunas cuestiones del presupuesto y errores y chapucería de mi ley, que lo muestra en toda su ignorancia. Pero cuando lo escuché a Ari, que estaba hablando de los seis años que cumple hoy la radio, pensé que vale la pena que de vez en cuando nos detengamos en cómo se conforman esos medios. En este momento está mi ley presionando a Perfil, para que Perfil venda, hoy tenemos un periodista a Juan Luis González acá, está presionando a Fontevecchia, apretándolo de mil maneras, para que le entregue el medio de comunicación. Seguro que no lo va a hacer, porque ya han intentado otros cargárselo a Perfil, pero lo está haciendo. Es decir, los medios tienen un destino que no es informarte, sino hacer sus propios negocios. Bueno, hoy nosotros cumplimos seis años en la radio, y en noviembre cumplimos diez años en el portal. Yo abrí el portal en 2014 porque me di cuenta que en 2015 iba a venir una derecha feroz. Se comentaba en Latinoamérica, cuando vos hablabas con Lula, con Evo Morales, como que se veían venir esa ola derecha. Entonces abrimos un portal, ¿por qué? Porque sabía que yo no negocio, que no iba a aceptar que me apretaran, y que me iba a quedar sin laburo. Lo tenía muy claro desde bastante tiempo antes. Bueno, ¿cómo se conforma el destape? Con todos los periodistas que fuimos o expulsados, o quedamos dando vuelta en laburos muy precarios, qué sé yo, que en general eran los periodistas que no aceptaban darse vuelta. Y con eso conformamos el destape y empezamos. Luego sumamos a los chicos, les digo yo. Ya no son tan chicos, pero son muy muy jóvenes. La reacción nuestra es muy muy joven. Y tienen una productividad tremenda. Esa es una palabra que se la queda a la derecha, productividad. Bueno, acá hay una enorme productividad. Acá hay un grupo de pibes y pibas muy talentosos, muy laburadores, muy productivos, que en otro medio escriben una nota por día, acá escriben cinco, seis. ¿Sí? Acá se labura mucho. Acá se labura mucho. Y después empezamos a sumar a personas que también querían buscar un lugar así. Un lugar en donde esto es un grupo de periodistas que quiere informar y que quiere formar desde otro lugar. ¿Qué nos une cuando vos ves los nombres acá? Bueno, el deseo de un país más justo. Ahora, desde el mismo lugar, la verdad que no. Cuando vos empezás a revisar los nombres en una primera camada, vino Fernando Siveira, Carrillo, Seba Premisi. Y después, a estos nombres que vos ves habitualmente, a Arely Jalada, a Lantos, a Laura Carpineta, a Murano, a Johnny Aguiera, a Carla, empezamos a sumar nombres de personas muy prestigiosas y que piensan distinto. Por eso ves las discusiones en el estape. Por eso sumamos a Alfredo Zayat, a Mariano Martín, a Fernando Alonso, que está con nosotros, a Diego Genud, a Nora Barr, a Fernández Moore, y un montón de periodistas más que lo que los une es el deseo de un país mejor, pero que pensamos distinto. ¿Por qué, en vez de rodearme de gente que o piense como yo, o haga lo que yo le digo, busqué gente que discutamos entre todos? Bueno, porque el otro, lo hecho que está ocurriendo, es que existe algo que, no me voy a extender mucho, pero que es el algoritmo de las redes, que genera un sesgo de confirmación que la gente solo quiere que le digan lo que quiere escuchar. Ahora, eso está muy estudiado, yo he leído, hay bastante literatura al respecto, y podés no resignarte a eso. Es decir, hay muchos grupos en el mundo que hacen el ejercicio de no resignarse al algoritmo y que luchan contra él. Entonces, entre el poder de los grandes medios, que son empresarios, y estos nuevos medios, que son los grandes grupos de redes, no tu cuenta, mi cuenta, los grandes grupos de redes que te manejan, nos vamos volviendo una sociedad zombie, que tiene muy pocas posibilidades de informarse. Bueno, lo que estamos intentando acá, y hay muchos proyectos en el mundo, yo trato siempre de estar al tanto de lo que están haciendo el resto, es eso, es que seamos un grupo de periodistas, que lo único que tenemos en común es que queremos tener un pueblo feliz. Nosotros somos felices, nosotros somos felices acá haciéndolo, pero que pensamos distinto. Ese fue el gran desafío, y si hay una identidad que tiene el destape, por lo menos para mí, es eso. Es que no hay una línea, sino hay una discusión constante, un debate constante entre nosotros, afuera y en el micrófono, y ustedes lo presencian, y toman posición, y qué sé yo, para ayudar a pensar, para que no nos entreguemos al sentido común de los majulos, de los viales, ni al algoritmo de Santiago Caputo. Y hay algo fundamental, que hace que siempre se sorprenden cuando no cerramos, y no nos fundimos, y no nos fundimos, por más que aparezcan estos gobiernos que nos discriminan, que son los suscriptores. Que nosotros los conocemos bien, sabemos quiénes son, me los cruzo en la calle todo el tiempo, y ahí hay otro núcleo de resistencia social, que son los tipos que no se dejan convencer, y las mujeres que no se dejan convencer. Que siguen teniendo pensamiento propio. Esa es la reserva intelectual de esta civilización argentina. Los que no se dejan engañar. Bueno, muchos de esos nos financian a nosotros, y nos aseguran que a diferencia de otros medios, que recortaron salarios, que no pagan, o que pagan en cuotas, y qué sé yo, podamos respetar a la gente para que labure bien. Es decir, los que están del otro lado, los que me están escuchando, los que aportan mensualmente, son parte del corazón de lo que se ha armado acá. Bueno, no somos únicos, la verdad. Uno puede ver lo que se hace en Tiempo Argentino, lo que se hace en Futurrock, yo veo lo que hace Pedro Rosenblatt en Gelatina, que es otra de las cosas que pasaron en Lestape. De acá salió Amorín, salió Iván Jabrosky, salió Dario Gáñez, salió Pedro Rosenblatt, Rebor, digamos que explotó acá, Rechimusi. Es decir, hay mucha gente que salió de acá, talentos que después hacen sus propios medios. Bueno, yo estoy convencido de que, así como le dije a Ari, vamos a hacer esto, esto y lo otro, de que les vamos a ganar. De que les vamos a ganar. Porque tarde o temprano, cuando termine esta vuelta, la historia tiene mil vueltas, lo legítimo, lo genuino, va a terminar triunfando. Nada, eso quería decir hoy por el sexto cumpleaños de la radio, y feliz cumpleaños a los que están acá, y hola.